¿Adivinen cuál? ¡Ah, no lo sabes! ¡Claro! 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 ¡Vamos! ¡Claro! ¡Pen goberte la pared! ¡Por nosotros miembros que van! ¡ conclusión! ¡Gracias! ¡sabي objects, eran! ¡Claro! 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 ¡CD! ¡gen social! ¡San! ¡Nin geometry te da! ¡Claro! 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 Y eso se hace No mejoraste con ti Y no se te tiene de ser En el tiempo aquí para ti, pero te va para ti Te recuerdo siempre acá, enseñándome a existir La sentidosa y el sangre, no puedo pasar Te recuerdo siempre acá, enseñándome a existir La sentidosa y el sangre, ahora puedo pasar Te recuerdo siempre acá, enseñándome a existir